Existe una peculiar historia que ocurrió el 16 de noviembre de 1664. María Teresa de Austria y Borbón, esposa de Luis XIV, el rey Sol de Francia, tras horas de difícil parto, dio a luz a una niña de teza oscura. Para sorpresa de la pomposa corte francesa, surgieron muchas explicaciones increíbles que trataban de dar significado a este fenómeno. La apariencia milagrosa. Incluso se llegó a decir que la criatura había nacido con la teza oscura debido a que la madre había consumido demasiadas aceitunas negras durante el embarazo. Pero la realidad señalaba sin dudarlo a una pequeña figura que no podía más que observar con terror lo sucedido. Su nombre era Nabo, un esclavo pigmeo, traído como regalo al rey francés por una embajada en Isini, actual costa de Marafil y Gana, y que el monarca había regalado a su esposa como entretenimiento personal, que al parecer la reina sí supo aprovechar. Poco después, Nabo desapareció misteriosamente, y se dijo que la niña había fallecido al mes y medio de su nacimiento.